Es necesario para realizar permisos de construcción, regularización, comproventa de un inmueble, requisitos para la conexión de agua y luz. Y estos trámites de los ciudadanos son los que más solicitan en este centro en las modalidades de alineamiento y número oficial nuevo o actualizado, alineamiento y número oficial para derivadas y para funciones, alineamiento y número oficial para subdivisiones y para previos equidables. Y todas estas modalidades, amigas y amigos, ya están en línea. Los beneficios para que pueda hacer este trámite, pues será por supuesto la reducción de los tiempos de respuesta y de los procedimientos del trámite. La accesibilidad del trámite, porque ahora lo van a poder hacer desde su casa o la oficina. La reducción de aforos o visitas presenciales al CAAM, precisamente también que nos ayuden en la prevención del COVID. La reducción de costos al contribuyente. Muchos de ustedes, gastos en taxi, transporte público, alimentos para venir hasta este lugar. Y por supuesto, evitar casos de corrupción y extorsión. No van a requerir un intermediario, no van a requerir alguna otra persona, sino son ustedes directamente quienes podrán realizar este trámite. ¿Cómo? A través desde la página pueblacapital.gov.mx, dándole clic en iniciar el trámite. Y con estas acciones, amigas y amigos, vamos a revolucionar la atención del Gobierno Municipal a los ciudadanos.